Pentecostés Bautízame, Señor con tu fuego Bautízame, Señor con tu espíritu Bautízame, Señor con tu presencia Bautízame, Señor con tu poder ¡Vamos todos! Espíritu Santo y fuego Mi Dios, yo vine a adorarte Quiero hoy entregarte Toda mi vida entera Y tu amor eterno me llenará En mi aquí, haz lo que quieras Sediento, espero por ti Sopla al viento de vida Espíritu Santo y en este lugar Bautízame, Señor con tu fuego Bautízame, Señor con tu espíritu Bautízame, Señor con tu presencia Bautízame, Señor con tu poder Y todos seremos llenos del Espíritu Santo Grita, grita Quiero más, quiero más Quiero más, quiero más Más de tu espíritu Quiero más, quiero más Más de tu fuego Quiero más, quiero más Quiero más, quiero más Más de tu espíritu Quiero más, quiero más Más de tu fuego Quiero más, quiero más Quiero más, quiero más Más de tu espíritu Quiero más, quiero más Más de tu espíritu Quiero más, quiero más Más de tu fuego Más de tu espíritu Más de tu espíritu Me compraste con tu sangre Me escogiste, me amaste Me vestiste y alegría Te acordaste de mi dolor En tu sombra me escondiste Desde el vientre Desde el vientre me apartaste Me llamaste por mi nombre Te glorificas en mí Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos Pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy En tu sombra me escondiste Desde el vientre me apartaste Me llamaste por mi nombre Te glorificarás en mí Te glorificarás en mí Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos Pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, tu Hijo soy Vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Donde soy libre Donde me amas Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano Yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia Vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Cuerpa no, yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia amor Mi herencia amor Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Abba, mi hermosa Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy El amor todo lo espera El amor todo lo soporta Nunca deja de ser Nunca deja de ser El amor es paciente El amor no es orgulloso No guarda rencor No guarda rencor Si tengo bondad y no tengo tu amor Nada soy Si diera mi vida y no tengo tu amor Nada soy Es tu amor Es tu amor Es tu amor Es tu amor El amor El amor jamás se apaga Todo lo cree Todo lo espera Por siempre vivirá Por siempre vivirá Aunque pase por tu amor Aunque pase por duras pruebas Mi fuerza está en tus promesas Tú nunca me fallarás 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 Es tu amor Permanece en la fe La esperanza El amor El mayor de todos es el amor Que me alcanzó Permanece en la fe La esperanza El amor El mayor de todos es el amor Que me alcanzó Tu amor Es tu amor Es tu amor Es tu amor ¿Eres tu amor? Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás Nada en ti se perderá En esas mi inseguridad Sueltas de amor cayeron sobre mí Tus ruedas del amor cayeron sobre mí Es tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Es tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Escucho el eco de tu voz Resonando en mi interior Tus palabras me sostendrán Esa es mi seguridad Los velos están cayendo No puedo ver con claridad Mi fe se está encendiendo Y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz, me da seguridad Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz, me da seguridad Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Nunca pierdes el control Esperemos el cuerpo de Cristo Y algo se genera Como tú creces el centro Tienes que hablarlo, profesarlo, hablarlo, hablarlo, hablarlo Mantente firme en la esperanza que profesamos Porque fiel es el que hizo la promesa De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Pedimos un milagro Cuando el milagro pase todo contigo Necesito tu verdad En mi caminar Nada se puede comparar A tu majestad En ti esperaré Envuélveme con tu amor En ti esperaré Envuélveme con tu amor La nube de tu gloria Desciende Y llega este lugar La nube de tu gloria Me transforma Me da tu santidad Dame tu santidad Anhelo ver tu rostro Jesús Y escuchar tu voz Ven visítanos Señor Señor Y muévete Aquí En ti esperaré Envuélveme con tu amor En ti esperaré Envuélveme con tu amor La nube de tu gloria En ti esperaré En ti esperaré Y no tengo amor Nada soy Si no tengo amor De nada me sirve lo demás Mi cuerpo quemar O dar de comer a los demás Porque el amor Es sufrido Y es benigno No tiene envidia No es captancioso Ni se envanece El amor No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita El amor No guarda rencor No se goza De lo injusto No se goza De toda la verdad De toda la verdad Todo Lo sufre y lo cree Todo lo espera y lo soporta El amor El amor De Dios Es sufrido Y es benigno No tiene envidia No es No es que actancioso El amor De lo injusto No se goza No es que actúe No es que actúe No es que lo lo hace No es que actúe Tu amor nunca deja de ser A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí permaneceré A los pies A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Mostrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies A los pies A los pies A los pies Estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies ¿Cuál es tu cielo? No hay lugar más alto, más grande Todo entrego a ti, me rito a tus pies, Señor No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Milagros sucederán Corazones restaurarás Nuestras vidas Nuestras vidas ya no serán Las mismas del ayer Derrama tu espíritu Visítame De tu poder De tu poder Llena mi alma Llena mi alma Ángelo de ti Derrama tu espíritu Visítame Visítame Que no levantas tus manos a él En esta tarde Dile Señor aquí estoy Si derrama tu gloria Señor De tu poder Ganar Jesús Derrama tu espíritu De tu poder Llena mi alma Llena mi alma Llena mi alma Llena mi alma Anhelo de ti Llena mi alma Derrama tu espíritu Visítame Derrama tu espíritu Visítame Visítame Derrama tu espíritu Gloria, derrama tu amor Derrama tu amor Tu tenero Derrama tu amor 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 De tu amor Eres tú Quien conoce mis intenciones Y escudriñas el corazón Tú transformas mis pensamientos Y me guías a tu verdad Delante de ti Yo quiero estar Caminar siempre tu voluntad Hoy puedo decir Que tu hijo soy Heredero Heredero de tu bendición Oh, oh 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 Oh, oh 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 Eres tú, me escondite, tú me rodeas con canciones de libertad Puedo estar siempre en tu casa, contemplando tu santidad Delante de ti yo quiero besar, caminar siempre en tu voluntad Hoy puedo decir que tu hijo soy, heredero de tu bendición Oh, 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 heredero de tu bendición Oh, 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 heredero de tu bendición Heredero mi vida cambiaste, heredero no soy como antes Pues todo empezó cuando te encontré, ahora tengo un nuevo amarecer Eres quien quita el dato y me sustento, eres quien me protege todo el tiempo Eres el que conoce lo que siento, eres tu quien pagó por mi lamento Ya no soy igual, es tu gracia la que me sostiene, eres quien me llena de paz y nada me separará Ya no soy igual, es tu gracia la que me sostiene, eres quien me llena de paz y nada me separará Ya no soy igual, es tu gracia la que me sostiene, eres quien me llena de paz y nada me separará Yo soy, yo soy, heredero de tu bendición Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, rey de reyes, asombroso, incomparable Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste las tinieblas Cristo exaltado estás Oh, oh, oh Oh, oh, oh You are mighty, never ending You are holy, you are powerful King of all kings, incomparable You are wonderful, you are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus You are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus We lift you high Oh, oh, oh Oh, oh, oh Increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Sólo tú Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo exaltado estás Oh, 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 Dios, sólo tú, sólo tú Tú eres increíble, increíble Invencible, mi Dios, sólo tú, sólo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, sólo tú, sólo tú Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran voz, el Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran voz, el Rey está aquí Alguien quiere darle la bienvenida al Rey del Rey Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran voz, el Rey está aquí Alguien le adora saltando Amigos, uno, dos, y tres, ahora Amigos, uno, dos, y tres, ahora Esta noche queremos honrar A unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar ¿Alguien alguna vez cantó esta canción? Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Que se oiga El poderoso de Israel Cántalo más fuerte Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Así es Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la fauna Al monte de Jehová Celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel Su voz se oirá Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos Se abrirán Ellos verán Los oídos de los sordos Oirán El cojo saltará Con el arma danzará La lengua de los muros cantará Porque es el poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel No hay nadie como tu Señor Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Te despojaste Todo dejaste En el jardín del Getsemaní En gran angustia Y el cielo escucha La decisión del salvador Dejaste el trono Te humillaste Tomando mi culpa Y condenación Con gotas de sangre La guerra ganaste Llevando cautiva La cautividad Oh la sangre De Jesús Preciosa sangre Está aquí Está aquí En soledad Clamaste al Padre Hagas en mí Tu voluntad Fue una batalla La muerte rugía Y en tu silencio Y en tu silencio El infierno cayó Oh la sangre De Jesús De Jesús Preciosa sangre Está aquí Oh la sangre Oh la sangre Oh la sangre De Jesús Oh la sangre De Jesús Oh la sangre Oh la sangre Contamos juntos O rondamos juntos Oh 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 Fuimos sanados En su sangre Está mi milagro Por su llaga Fuimos sanados En su sangre Está mi milagro Por su llaga Fuimos sanados En su sangre En su sangre Está mi milagro Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Por la sangre De Jesús Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh En su sangre Preciosa Sangre Está ahí Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Toda la sangre de Jesús Preciosa sangre, preciosa sangre está aquí Oh, 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 oh Levanta tu voz ypyatá Oh, 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 oh Esta es tu proclamación Dono, ven, la sangre de la nombre de la cruz Dono, ven, tu del bosque en lo que está Dono, ven, ven, tu arroz Que sangre es tu el rapidez de libertad Y tu me cerro, por lo que no me crees Oh, sí, Señor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Por la sangre de Jesús Preciosa sangre Preciosa sangre Están aquí Oh, 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 oh Por la sangre de Jesús Oh, 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 oh Preciosa sangre Están aquí Si contamos Oh, 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 oh Oh, 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 oh